HCH felicita a los cumpleaños de este día. Iniciamos saludando a Christopher Lanza Rivera hasta Ciguatepeque. De parte de todos sus seres queridos, en esta fecha especial le desean muchas bendiciones. Hoy está de manteles largos Jennifer López Vázquez. De parte de toda su familia les saludan con mucho agrado hasta Comayagua. Queremos saludar por sus 12 añitos de vida a Maynor Aguilar. De parte de sus seres queridos, sus tías, sus primas les saludan hasta Choluteca. Feliz cumpleaños para Rodrigo Funes, de parte de su madre que lo ama mucho. Felicitamos hasta San Pedro Sula a Iván Castillo. De parte de todos sus seres queridos, que Dios le llene de mucha prosperidad. Feliz cumpleaños para Katie Paola Zambrano Colindres. Este saludo se lo mandan hasta Pespire Choluteca. Felicitamos a la guapa Katherine Pavón, de parte de su mamá y de sus hermanas. En esta fecha especial, su querido esposo también le dice que la ama mucho. Feliz cumpleaños para Marcela Nazaret Carranza, de parte de sus seres queridos. Su padre Javier y Yoli están orgullosos de ella y le dicen que le aman mucho. Feliz cumpleaños para Antonia, de parte de todos sus seres queridos. Les saludan con mucho cariño hasta San Pedro Sula. Felicitamos al príncipe de la casa, David Santiago Solórzano, quien hoy está celebrando cuatro añitos en Olancho. Feliz cumpleaños a la princesita hermosa de la casa, Isabela Rodríguez Torres, de parte de su tía Yaritza y de sus seres queridos. Les saludan hasta el sector de Cedros, aquí en Francisco Morazán. Felicitamos a doña Gilda Gómez, que hoy celebra un año más de vida junto a sus seres queridos, quienes en esta fecha especial le desean lo mejor. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.